Ahí está el colegio Ah, ahí está Ah, ahí está Ahora, como se sienten, se sienten la corda Ahora, como 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 se sienten la corda Ahora, ¿verdad? 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 para que estés más acima entonces los gachos son unos complicados después tiraron la macra con la autoescada y después el hombre y las paletas tiraron también con la autoescada era solo subir a mano así para él y así para él y y